Música 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 Mejor no podía salir, porque andamos corre y corre Ahí está compadito, invite, haga la invitación antes de que empiecen a Rosita, una invitación a los 15 años de mi hija Camila Ahorita nos esperamos en la iglesia a las 12 del día Después la cabalgata de una de la tarde Al domo, posteriormente la comida, el jaripeo Y el baile en la noche con los hermanos banda Ándale, ya dijo ahí, ahora sí el papá de la quinceañera Comparito Camilo, ahí vienen hermanos cabalgantes Ahorita se va a hacer también lo que es la cabalgata después de la iglesia No puedo ni hablar, me hice una corrida, ya sentí que no llegaba Y por este lado está el mariachi Las tequileras de, hola hola De San Luis Potosí de allá ¿De dónde menos Merzón? De Guatemala Matehuala Matehuala, San Luis Potosí Y bueno A mí me gusta cansarme que valga la pena y corrimos ahorita para alcanzarlos de acá Se va a ir el mariachi por delante Y atrás la quinceañera Ya quedo bien, no has quedo bien ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! MOFES Eso, eso, acá, gente. MOFES 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 bueno ya vamos a rumbo a la iglesia, ahorita es la misa recuerden, la misa es ahorita a las 12 del mediodía y por aquí vamos a estar grabando varias escenas ¿comparito como estamos? saludos, 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 saludos a la gente de Guaracayra mucha gente en el mercado yo como quiera aquí seguimos, hay hermanos cabalgantes que acompañaron esta unita cabalgata, esta todavía es el principio, falta la que salida, ya el mariachi y las tequileras de Matehuala a San Luis Potosí y aquí con su reboso de señas sí señor sí señor Pues aquí vamos, ahora sí lo que es en esta preca, apenas vamos a la iglesia, es a las 12 de la misa, por ahí vamos a grabar, ahí viene Camila, ahora sí en sus 15 años, con en este momento caballo frisón, aquí al frente vienen, ahora sí acompañándolos, mariachi, las tequileras de Matehuala, San Luis Potosí, y pues bueno, ya vamos llegando a la iglesia, esperemos, compartan, está la señora Victoria, que no pudo venir, que está por allá en Estados Unidos, Dios me lo bendiga mucho, y arrebol que nos alcanza. Muchos que allá viene el camporal, Ahora viene por allá, muchachos que allá viene el camporal, Viene coleando un ovillo por ese camino real. Espérame, espérame, ahí, espérame un atento. La primera vez que vemos que llega una quinceañera a caballo. Aquí estamos, que dan saludos a la amiga, Camilo García, Rubénos. ¡Gracias! 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 ¡Camelita! Camilita, Camilita. Camilita, Camilita. Camilita, Camilita. por siempre alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Estamos aquí reunidos para celebrar el don de la vida de Camila Michelle García Ramírez. Y es un día muy hermoso para ella, que llega con sus padres, Camilo García Alarcón y Juana Imelda, con sus padrinos y amigos ante el altar de Dios, para presentar su agradecimiento por estos 15 años. Hoy le pedimos a Dios, de corazón, que la bendiga, que la cuide, que la ilumine, y que siempre la acompañe en su camino, para que nunca se equivoque en la vida. Que el agua bendita, que pongo en tus manos, el día que te bautizaron, que te hicieron hija de Dios, y que Dios espera grandes cosas de ti. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Camila, Michelle, nuevamente te doy la bienvenida y le doy la bienvenida a tus familiares y amistades que te acompañan para dar las gracias a Dios por el regalo de la vida y de la fe que te han sucedido en estos primeros años. Y también para pedirle que de manera muy particular que de este día te diga, te llene de su luz y de su fuerza para que puedas vivir. ¡Gracias! 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 Queremos decirle a Camila que este momento de la Santa Misa es un momento muy especial. Porque Dios te va a hacer uno de los mejores regalos que puede recibir una persona. Te va a hablar con amor, te va a hablar con cariño porque eres su hija y porque quiere que seas una hija buena, una hija corriente y una hija atenta siempre a ella. Y ese regalo se llama la palabra de Dios, la palabra de Dios, el Hino Sagrado, que todos necesitamos tener una estrellita de nuestro corazón, de nuestra vida, para alabarlo, para bendecirlo, para pedirle perdón, para saber qué hacer y queremos que lo recibas con mucho cariño. Y ayer también le va a hablar con los años que nos hablan de la presencia de una mujer llamada María, que fue la poquera más grande de todas las hijas de Dios, que Dios quería formar parte de tu juventud, de tu camino. Gracias. 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 Que Dios. Que es su padre. Te ayude con su gracia. Y con su fuerza. Para que nunca te olvides. De este compromiso cristiano. Amén. Quinta San Jorge. Tula Tamaulipas. Ubicado en Tula Tamaulipas. Tula Tamaulipas. Reservaciones. 832 32 6 06 99. Tula Tamaulipas. Tula Tamaulipas. Tula Tamaulipas. Amén. 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 Hoy en especial te pedimos por tu hija Camila. que ha venido a darte gracias por el regalo de la vida y de la fe en sus quince años. Con sed del Padre, que la gracia recibida en este día se prologue al mar de toda su vida y cada vez que se ve con devoción tus santos sacramentos. Con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Rebeca a nosotros tu rey, tu rey, haga su seguridad, la vida y la vida y la silencia. Danos los grupos de paz de cada día y de cada día. Rebeca a nosotros tu espaderas, también a nosotros tu rey, y a nosotros tu rey, y a nosotros tu rey. No nos dejes traer en bendición, y líbranos de todo mal. Amén. Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz de nuestros días, para que, ayudados con misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la población, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos, la paz del Señor, esté siempre, esté siempre con ustedes. Con todos los siglos. En el amor de Jesucristo, des la paz. Amén. 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 En piedad de nosotros, en piedad, en piedad de nosotros, en piedad, con el ojero. Camila, el cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Amén. 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 Señor, tengo gracias al Señor, tengo gracias al Señor. ¡Gracias! Este es el seno que yo padezco Échame tu brazo y mi alma, güey, en ese caso yo no merezco Este es el seno que yo padezco Échame tu brazo y mi alma, güey, en ese caso yo no merezco Vas muy a prisa, si quieres aguántate un poquito por allá ¿Ya salió aquí Camila? ¡Gracias! 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 Bueno, ya salimos de aquí, lo que es una camilla, Camila, quiero dar un saludo por allá Tu abuelita Victoria, ¿no? Me manda un saludo a mi abuelita Victoria, te quiero mucho Ahí esta, ya salimos Ya vamos, ya vamos para lo que es el domo, a seguir bailando, Dios nos lo bendiga mucho Ya re porque nos alcanza Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura Viento Huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite, cambio de bujías Filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática Cambio de aceite de transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite para diferencial Y en la compra de aceite y filtro para motor La mano de obra es gratis Y recuerda para este frío Cuenta con anticongelantes de las mejores marcas Y aceite en tambo Next Blue y Yance Recuerda teléfono 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda sigue la página Lubricantes el 13 Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura de Viento Huasteco Lubricantes el 13 ¿Cuánta gente vino? Vean nomás Hoy están los dos en cabalgata Vinieron muchos hermanos de a caballo Por estos lados Comparitos, comparitos, comparitos ¿Cómo estamos? A la gente de Altamira Por acá vinieron mucha raza Y aquí estamos Muchos hermanos de a caballo Y estamos a darle Porque ya se nos hizo tarde Andar todos a la carrera Pero hay mucha gente afuera Niña 100% de a caballo Como ya vieron Pues ya vamos Ya vamos Ya vamos para allá Eso Y aquí estamos Gracias amigos de a caballo Que están acompañando Por ahí en nuestra hermosa caminera Ahí para Camila Gracias Amigo Juanma Díaz Y un parco de a caballo También a Pasea Y a Juanma Díaz Que están haciendo presencia También en esa Tiena Este día Sábado 3 de la noche Saludos para ustedes Amigos Y todos los amigos de a caballo Que hoy están acompañando A Camilita ¿Están los chamelanes? Ahí viene Camila Bueno por ahí están quedando Por ahí Sus bonitos Por ahí María Hoy nos acompaña En esa hermosa Pincillera Por aquí De Jaspilita Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer De madrugada Cuando te empecé a ver Eso Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer A ver si te podía ver Por alguna Abujerito No tengo padre ni madre Y ahí está mi canción Porque nunca va a hablar De ser de muchacho alegre Que tu hermano Se compadece De mí Yo con esta me despido María se honra Comer de aquí se acaban Cantando Y ahí quedó mi canción Que no era chile Las tequileras Y bueno Tengo a la salud Pues ahí va la cabalgata Ahí va la cabalgata Estamos por la plaza Ahí van las tequileras Y aquí vamos Aquí vamos Vamos Ya En este recorrido Eso Saludos a todos Eso Nuestro cariño Soy como un niño 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 Me puede gritarlo Si quiero gritarlo Eres como un niño Si señor Si señor Si señor Que María se los tequileras Ah Pedían su teléfono Ahorita me acuerdan Cinco personas No han pedido el teléfono Y dirán Los de tu casa Cuando usted Mire el donado Pensará Que por tu casa Que hoy me vi Fue aborrachado Y andale Pero si vieras Como son lindas Esas borracheras Y andale Pero hasta el cuándo Deja a tus padres Andarme cuidando Y andale Esto es México Esto es Tamaulipas Señores Bueno Ya empezó Ya empezó Ya empezó Tamaulipas 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 Fernández Me dedico Me dedico A mi guapango No me acuerdo Que es un buen gallo Con gusto Yo se lo canto Tecuna Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces No la penan Y rancho Con mucho honor Tamaulipas Es su tierra Los caballos Su pasión Su pasión ¿Cómo están amigos En el mes de septiembre? Presentando la nueva colección De otoño invierno En botas para dama Ven y conoce todos los modelos Para esta temporada que empieza Modelos con diseño exclusivo Los últimos en botas Con tecnología a la hacer Con la calidad y confianza Que caracteriza a Don Pepe Bota A un superprecio A solo 1419 Y bueno recuerda Si quieres decir bien Aquí solo En Don Pepe Bota Recuerda Estamos ubicados En el 4 y 5 Hidalgo Zona centro Ciudad Victoria Tamaulipas Don Pepe Bota Bueno y tú ya sabes Si quieres decir de maravilla Ahora si para todas las vaqueritas Recuerden Estas botas Con tecnología a la hacer Ahora si en el mes de septiembre En esta gran oferta Y pues bueno recuerden Aquí estamos ubicados En el 4 y 5 Hidalgo Ciudad Victoria Tamaulipas Don Pepe Bota Bueno y recuerda Los envíos son A todo México Y también a Estados Unidos Pues aquí estamos Ahora si que Por Escuelas y Caballos Con el patrocinador Don Pepe Bota De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lujo de pura sangre Pero no tenía registro Más bien tirado Más bien tirado Más bien tirado Más bien tirado Y también a Estados Unidos De los cuatro aventureros, la robaron el chistago, lo llevaron a Corrión, y ahí mismo lo pintaron, y porquí los, los siguientes, con el dorado ganarán, apareciando. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigos de a caballo, gracias, gracias por estar presente, y es ahora apoyando a la familia García. Gracias. 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 De nombre de la familia García, ahí para todos ellos, y muy contenta que está Camilita ahí en sus pies. ¿Quién quiere saber quién somos? Pregúntesela, un pido, yo soy el muchacho, le diré. Fuerte, fuerte la cruz, con la camioneta. Del cielo valorecido. Fuerte, fuerte la cruz, con la camioneta. Y ven, adiós, que me muera. Con una maraca nueva, los quisiera ver, jugar, a ver si conmigo pierden. Hasta el bonito de andar. Gracias, gracias a todos mis amigos de Caballo, gracias. Ahí viene Camila, ahí viene Camila. De Caballo Frisón, raza Frisón. De la clave, su hija, la quinceañera. Nos ponemos todos a pie para recibir a la quinceañera. Ya llegaron aquí. Camila. De la bailar, el papá es perdido ahí. Ahí va Camila. Vamos, que baila el papá es perdido. Que bonita, estaba aquí adornado. Primera vez que venimos al hombre que está así. Mucha familia que viene de muchas partes. Aquí está el snack. Hasta va a haber piñata también. Piñata, mira. Piñata, por aquí va a haber piñata también. este va a ver el snack ahora sí me voy a clavar algo porque hay dulces tradicionales dulces tradicionales aquí de la tocada de la región aquí es lo bonito aquí estamos chambelanes la misión de los chambelanes es salir con novia novia quisiera morir y me dé una buena peda porque eso de amar y te vendrá con problemas a través del vaso yo miro tu cara las ganas de verte no se van con nada me tengo mucha risa por ir a buscarte luego me arrepiento y me llaman el coraje hoy la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos trajes me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiero volver mejor y no vuelva porque ya no quiero saber ni de su vida recordar su beso solo me lastima a través del vaso yo la sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan yo loco yo loco Gracias por ver el video.